Usted es morena, es peluda, es peluda. No quisiera tener este pelito. No, yo me arreglaría con un quinto. ¿Quién es un quinto? ¿Cómo es? ¿Se lo puede poner a los libros? ¿Estás? ¿Qué alegría, qué alegría? ¿Qué alegría, qué alegría? ¿Te acuerdas con el salame ese que estaba? ¿Qué alegría, qué alegría? ¿Quiere que se lo tenga? ¿A dónde lo va a poner? No, no, el tapado no. El resto de la... Yo dije que tenía mal físico, que rectifico. Beatriz Salomón. ¿Su apellido es Salomón? Sí. Salomón, con la última O. ¿Salomón viene? Sí, ¿por qué? Porque el Salomón viene muy degenerado. ¿Cómo lo es? No me falten respeto. ¿A usted le parece esto? ¿Me deja terminar? Si usted va acá siempre, yo me las pinto. Me voy a la esquina de los peones de huevo. No, no me gusta más. No, le digo porque esa esquina ya... Sobre todo la veo. Bueno. Le vamos a hablar otro día. ¿Qué le parece que... Le decía que el Salomón viene degenerado? Porque ojo que el Salomón que dice usted puede ser el Salamón que digo yo. ¿Cómo Salamón? ¿Cómo Salamón? ¿El Salame? No, no, no. No tiene que ver con el Salamón. ¿Quién es? ¿Su apellido? ¿De qué origen? Salomón. Salomón como el rey. Claro, claro. Salomón como el rey. El rey. El antes... El antes de eso es de Pancho Dotto. ¿Qué tiene que ver el rey Salomón, el de las minas, el rey Salamón con Pancho Dotto? Los dos viven de las minas, es lo mismo. En eso tiene razón. En eso tiene razón porque todas las minas las hacen de Pancho. Como factura. Salomón. Salomón. Salomón, Salomón. ¿Qué es el Ibanez? Sirio. Ah, no. Entonces, Solomón. Y son sirios con solo. No son ni Salomón ni Salomón. Son Solomón. No, si fuera Salomón, sería cubía. No, no. Solomón. Al ser sirio es Solomón. Ay, joder. Solomón. Como siga, yo voy a tener que buscar mi lena ahí para ver cómo me llamo. Salomón, Salomón, Solomón, Salomón. ¿Por qué no va a Niyako y pregunta? Pala Niyako, pregunte, pero no lo pregunte en castellano porque nadie lo va a entender. Tiene que preguntarlo en árabe, que es el idioma nacional. Provincial, digamos, de Luma, Londres. ¿Y eso es lo que voy a decir? ¿Astuvo de viaje? Ah, sí, estuve de viaje. La verdad, pasé 25 días espectaculares. ¿Dónde estuvo? Y fui a New York, Londres, París. La verdad, me comí todo, me tomé todo, pasé por el lío, a Támesis. Paseó por el lío, a Támesis. No, pero Juan me habló de París. ¿Cómo que no lo nombré a París? Pero no dijo que navegó por el Sena. Alguien que va a París y no navega por el Sena, no merece haber ido a París. No, 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 perdóneme. ¿Y usted? Yo soy un fanático del Sena. ¿Y usted? ¿Y yo qué? ¿Con Capriero? ¿Cuál fue el problema? ¿Quién tiene que ver con el Sena? Pero no me creía que yo había pintado las acuarelas a orillas del Sena. ¿Qué pasó? Usted no, 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 no. No, no, no. Estaba hablando del río Sena. ¿En qué recorrió el río Sena? Sí, qué, qué. El bastón mush. ¿Bastón mush? ¿Qué, qué? ¿Qué haces, imperio? No sé lo que sé. El bastón mush. Pero usted ahora es una excursión debajo el puente, no lo odias. No, 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 no. No se lo pueden llegar a hacer verdad. El Batomuche es una traducción que usan los franceses para llamar... Son pequeños barcos mosquitos, barcos mosca, barcos pequeños. En los cuales se navega. Usted a mi me dijo que pintaba a orillas del cielo. Está en la Rigue Gauche. Y ojo que la Rigue Gauche no la pinté de aquí para allá, la pinté de allá para aquí. ¿Entiendes? Tenía el pepino de allá para acá, de acá para allá. Este está licenciado un cagón. ¿Me perdona? O como Rondón. Oiga. ¿A quién le habla usted? Hay dos parroquianos solos. ¡Tengo muy público! Por lo menos hablele a Pedro que no le diga una vuelta. ¡Pero!